Acción Unas palabras extra para lo que acaba de hacer señor Me gusta la Totona ¡La Totona! Ah, muy bien ¿Con el agua encima? Este marica loco Súper pícipe Te reto No, elías no quiere jugar A mí ahorita me voy a mojar Te la voy a dar Te reto a hacer saltitos como una carajita Y que él te grabe en los charcos de agua No tuvo suficiente por el día de hoy